Hoy tenemos una jornada que es sobre los aspectos biomédicos de la leche de burra, que tiene que ver con el proyecto que llevamos aquí en desarrollo desde 2017. Y contamos con dos invitados, el doctor Alejandro Espinar de la Universidad de Villa María, que es un ingeniero en alimentos y director de un instituto del CONICET sobre alimentos, y el doctor Germán Arrasuris, que es un pediatra de Chile, que tiene amplia experiencia clínica en tratamiento de niños con alergia a la proteína de leche rumiante, y también es productor de leche de burra. Así que nos visitan ahora en este laboratorio, estoy mostrándoles las burritas y el lugar donde hicimos los primeros estudios sobre leche de burra durante la pandemia y un poco antes. Y a la tarde, a las 18.30, tenemos las conferencias en el Colegio Médico de Río Cuarto, que son gratuitas. Nos decía, profesor, que este proyecto comenzó en el año 2017. ¿Cómo surgió y cómo fue avanzando hasta la actualidad? En realidad la idea nace en 2015, después de mi primer viaje a China, donde me entero de esto, yo no sabía. Es algo que ocurría, pero que no sabía que ocurría. Así que volví con esa idea y desde entonces intentamos transformar la idea en proyectos. Y hace dos años transformar los proyectos en una cosa concreta, digamos, que no termine en un paper, o sea, algo que ojalá cambie la realidad. Y el escalamiento desde un proyecto a algo productivo, esa es la escala que hicimos en los últimos dos años con una startup que se llama CART y la leche se llama Ecuslac. Pero la idea es que terminara en un producto. Y en el marco de este proyecto de investigación, también articularon con la obra social universitaria. También, ASPUL nos dio mucho apoyo. La semana que viene recibimos a los 20 delegados de todas las mutuales universitarias de Argentina, nacionales, y vamos a hacer la misma, les queremos mostrar lo que hacemos. Vamos a ir a ver el tambo, vamos a ir a ver la planta, que está en un instituto del CONICET. De manera que las mutuales, que son los que deberían financiar esto, para que la gente no lo haga, vean cómo se hace desde el campo hasta la planta industrial.